Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Hachomami esos movimientos pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, lento. Y si se pone de espalda es porque quiere post Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale Y si se afloja la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Clávala, clávala, pa' dejar que se floje, no lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala